Bueno, estamos en un simulacro Eso Recordá, muy bien Muy bien, recordá que tenemos dos espejos de distancia El espejo de acá, de este auto Y dejamos un espejo más Y el tuyo, o sea, serían tres espejos Para que lo entiendan Perfecto, Rómulo, muy bien Retiene alineado Donde tiene el respaldo del auto Entonces ahora Viene la otra maniobra Que es girar toda la dirección Recuerden que nosotros practicamos con orientación Hacia los exámenes Donde van a encontrarse ustedes Con vallas No con conos, ni con autos Que son los nuevos exámenes Pero todavía, Rómulo Él rinde Con el examen viejo Entonces, él va a ver La valla completa y va a frenar Porque después, ustedes ya vieron muchos videitos Muy bien, Rómulo Muy bien Eso, hay que mirar acá también, Rómulo Porque hacemos con el espejo este También con la óptica Miren, se hace un triángulo ahí Pero es que tienen que ver la valla completa Después ustedes con esto van a ser Un poquito más cerca al espejo Van a ir siempre más cerca del cordón Y ya si la valla quedó más cerca del acompañante O sea, del respaldo Van a estar lejos del cordón Listo ¿Ves cómo vas ingresando acá? Bueno Cuando veas ahí Que ya estás adentro Dale un poquito más Mirá, mirá Ahí está ¿Ves que ya está adentro? ¿Ves? Estamos adentro de la valla Entonces, eso Girás todo, todo, todo Y metes la trompa Hay veces que vamos a quedar Casi derecho Y nos vamos hacia adelante En este caso Vos frenaste antes Por las dudas de tocar el cordón Déjalo que se arrime el auto Déjalo que se arrime todo Eso Y ahí, frenás Uno y dos Dos vueltas Y ya estamos adentro ¿Ves? Adentro O sea, adentro de la valla Y adentro de la valla ¿Vas? Bien Muy bien Eso es todo Y eso son dos maniobras Las tres maniobras son Cuando ves que esta óptica Vos le das para adelante Te siguen quedando afuera Así como el autito De adelante ¿Ves? Entonces Giro toda la dirección Para acá Y me vengo para atrás Que quede lo mismo Pero bueno Te salió en dos maniobras Bien Vamos a salir, Romulo ¿Vas? Hay que ir despacio Recuerden Tiene que quedar Todo Para la escobita Del barrendero Eso Y ahí sale Que la escobita Del barrendero El otro día Vimos que está A 30 centímetros ¿Vas? ¿Eh? 30 centímetros Entre 20 y 30 Más de 30 Si ustedes me dijeron Más de 30 Ya estarían eso Mirá Estamos haciendo un filo Porque nos Pasa el espejo Para no chocar la valla El respaldo Y ahí giras todo ¿Por qué? Para no tocar Y ya nos dijeron Que salgamos El estacionamiento Después ustedes Van a salir mejor ¿No? Porque tampoco Si es calle doble mano No van a salir Contramano Hacia el otro Vamos a ver Cómo sale esta A ver ¿Listo? Largamos Está medio chueca A ver si se da cuenta Esta valla Se ve que Le dieron para atrás A dejar un chueca Y ahí está Otra vez Hacemos Unos simulacros Tener la segunda opinión Para ver cómo estamos Podemos observar Que Rómulo Tiene un dominio Del auto Entonces Él tranquilamente Podría rendir En la calle ¿No? Que El examen En la calle Será Este Próximo En todas las comunas ¿No? Para noviembre Dicen Ya estaría todo Pero Este Ya sabés Muy bien Tenemos bajado Ese espejo Para ver Si nos acercamos Al cordón ¿En cuánta maniobra Va a ser? Porque si calculamos En tres Exacto Porque dale Dale un poquito más Sin tocar Porque ahí ¿Ves? Listo ¿Ves? Muy bien Entonces Ya ahí Ya sabés ¿Por qué? Eso es porque Nos fuimos muy hacia allá Y la otra Entonces ¿Ves? Ya a comparación De la otra Tenemos mucho Acá Entonces acá Ya vas a hacer Tres maniobras Todo para allá En primera Y te vas a acercar A la valla Bien La anterior Fue en dos Esta va a ser en tres Entonces ¿Ves? Te acercás ¿Por qué? Para despegar Del cordón De allá ¿Ves? Eso Te acercás Hasta la valla Muy bien Y ahora ¿Qué hacíamos? Toda 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 Parcha atrás Entonces Entonces Esta trompa Con esta baja Se va a meter Y va Y ahí va ¿Ves cómo se va metiendo en la trompa? Dale, dale para atrás Porque quiero mostrar esto Dale para atrás ¿Ves? Y hay frenas Y listo Uno y dos Y ya está Bueno, ahora lo dejamos solo Rómulo Ya alineó Esta valla está chueca Por lo tanto Vamos a ver Si regula bien Él Tiene que ver La valla completa Y después Al estar chueca Esta Le puede jugar Una mala pasada Pero vamos a ver Si se da cuenta Como no vamos a decir nada Ahí está Calladito Muy bien Dale, muy bien Y ahí para adelante Perfecto Que jugado Se dio Porque de acá Ya entró De acá, ¿ves? Listo Si ya entró Entonces ahora mete la trompa Ya giras toda la dirección De no ser así Ya sabés Queda la óptica afuera Freno Cambio el sentido O sea Pongo marcha atrás Dale más Frena y listo Ya está Una, dos Queda derecho Vamos a controlar Y acá tenemos Un paso Perfecto Que jugador Que jugador Regámoslo Muy bien Aprobado Muy bien Ahora vamos a ir a otra La rotonda Perfecto ¿Por qué? Fíjese Esta chueca esta Y ustedes Tienen que quedar En triángulo Dale para atrás Para salir Recordad Que tocar valla Es eliminatorio Así que Deja que pase El espejo Cuando ya van La mitad de la puerta A la valla Y eso Ahí empieza a girar Pero siempre Dejen que pase El espejo Para empezar Dale Música 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 ¡Gracias!